El índice de precios de consumo, el IPC, sube en Madrid y la economía de los madrileños baja. Y es que el Instituto Nacional de Estadística ha asegurado en sus últimos informes que el IPC en Madrid desde febrero hasta marzo de este año ha subido un 2,1%. Una cifra que se repite si vemos el interanual, ya que sube un 9% en la Comunidad de Madrid. Unos datos que, sin embargo, no afectan a todos los sectores por igual, siendo el transporte y la vivienda los más afectados. Así pues, en los últimos meses de 2022 se ha podido comprobar que el transporte ha sido lo que más ha subido, en un 11%. Sin embargo, en la tasa interanual ha sido la vivienda la que ha experimentado una mayor subida, con más de un 25% en el IPC con respecto al año pasado. Cifras que, junto a la crisis económica, la subida de los carburantes y la subida de los productos primos y básicos, ha provocado que los bolsillos de los madrileños cada vez estén más vacíos.